Los investigadores de la UMH, Alicia Tenza, María Victoria Jiménez, Almudena Pérez y Felipe Hernández, han recibido una subvención de la Consellería de Educación para contratar personal investigador durante un periodo de dos años. La ayuda les ofrece la oportunidad de desarrollar un proyecto de investigación en colaboración con un centro de investigación fuera de la Comunidad Valenciana, como la República Checa, Alemania o Estados Unidos para perfeccionar su formación investigadora. Alicia Tenza desarrolla un proyecto de investigación en el Departamento de Biología Aplicada con el fin de caracterizar los principales rasgos estructurales y funcionales del sistema de ganadería extensiva en zonas áridas y semiáridas. María Victoria Jiménez investiga para evaluar el impacto de la fragmentación del hábitat y las implicaciones futuras sobre la viabilidad poblacional y la estructura genética de las poblaciones animales. El proyecto de la investigación de Almudena Pérez tiene como objetivo realizar un cribado de actividad biológica con diferentes extractos de origen marino para combatir con sus células el cáncer de mama, mientras que el último proyecto de Felipe Hernández tiene como objetivo caracterizar los virus del mar Mediterráneo.